Bueno, se acaba de hacer oficial, ya se acaba de dar el ganador, el varón de oro 2021 y lo ha ganado Leo Messi en cuanto a votos por delante de Benzema y Lewandowski el propio Benzema ha quedado tercero, que no ha decidido incluso no asistir a esta gala bueno, pues como hacía indicar todos los pronósticos, ha acabado ganándolo Leo Messi la verdad que para mí este año debería de haber ganado Lewandowski creo que ya muchas veces que se han merecido balones de oro y no se los han acabado dando y yo creo que sinceramente se lo merecía, pero bueno, finalmente se ha llevado Leo Messi que tampoco, ni muchísimo menos, es un robo para mí, como está diciendo también mucha gente para mí sí que se lo podía llevar perfectamente, no hizo mala temporada el año pasado este año estaban todos los de ahí arriba muy igualados, después el Golden Boy se lo ha llevado Pedri como era también de esperar, y la verdad es que ese sí, para mí es bastante más justo y bueno, después en el Balón de Oro es verdad que este año no había ninguno que estuviera muy por encima de los demás, estaba todo muy igualado, se lo podía llevar cualquiera y siempre que está así igualado, esté en Cristiano o Messi en el Balón de Oro van a salir uno de los dos 100%, y ha acabado saliendo Messi, ya lo hemos visto la verdad es que puede ser justo, puede ser injusto, podéis dejar vuestra opinión también en comentarios para mí sí que se lo podía llevar perfectamente, para mí entre él y Lewandowski eran los dos que más estaban cerca de llevárselo, los dos a los que se lo habría dado yo yo, como he dicho, se lo habría dado antes a Lewandowski, pero bueno, se lo ha acabado llegando Messi el Golden Boy para Pedri, que bueno, también estaba por ahí Bellingham otros jugadores que también han tenido muy buena temporada, pero finalmente se ha llevado Pedri que bueno, también puede ser bastante justo porque la temporada pasada fue increíble y como he dicho, el Balón de Oro para Leo Messi, bueno, Cristiano Ronaldo ha estado en los 100 mejores, pero bueno, este año no ha estado entre esos tres que bueno han sido Lewandowski y el propio Messi, y Benzema que ha decidido no asistir a la gala mucha gente le está criticando por ello, pero bueno, no tiene la obligación de ir y ya al saber también que no va a ganar, pues bueno, él puede decidir si quiere ir o no a esta gala finalmente lo ha ganado Messi, ya su séptimo Balón de Oro y veremos a ver quién se lo acaba llevando a la próxima temporada pero la verdad es que poco a poco están bajando Messi y Cristiano de ahí porque antes lo ganaban con mucha superioridad y este año Cristiano no ha estado ni entre los 10 mejores perdón, ni entre los tres mejores y Leo Messi se lo ha llevado muy ajustado ahí con Lewandowski así que veremos a ver en próximos años si empiezan a entrar Eich Haaland en Madrid y acaba habiendo un poco más de competencia por los próximos valores de oro de la que ha habido en años anteriores, que siempre se lo llevaban o Messi o Cristiano y bueno, séptimo Balón de Oro para Leo Messi que sinceramente es una auténtica locura ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!